De manera personal quiero agradecerle aquí a la diputada que nos estuvo acompañando en los tres años de gestión de trabajo y que finalmente tuvimos la oportunidad de recibir los apoyos de ella, de los trabajos de ella en el primer año 2014, 2015 y 2016 con esta planta de tratamiento. Yo sí quiero hacer un reconocimiento porque no basta ser, hay que saber ser. No quitó el dedo del renglón para que los tres años fueran favorecidos en este municipio o no. No quita el dedo del renglón para que sigamos atendiendo a nuestros amigos de Cacalo, de Peque. Y lo vamos a hacer con mucho gusto, no se preocupen, vamos a hacer la tarea. Yo me pongo a sus órdenes, presidente municipal, con todo su cabildo para que sigamos trabajando para nuestros tres millones de pesos que se lograron por la mezcla de recursos. Fueron dos millones seiscientos y tantos mil pesos, ¿no? Dos millones doscientos mil los que nosotros conseguimos. El resto lo pusieron nosotros. Qué bueno, qué bueno que hubo la disposición, si no esto no estuviera, ¿no? Pues aquí estoy, sigamos juntos porque unidos podemos más. Me da gusto que Tequistepec esté acompañando. Me da gusto que de otros municipios también vengan a ver que hay progreso, que hay avance. Que se puede, pues, que se puede. Démosnos la mano y caminemos juntos. Como se dijo ya hace rato, teníamos una planta tratadora de aguas residuales, ya con un servicio muy deficiente. Esto estaba provocando que el ambiente se contaminara y por ende la salud de nuestros ciudadanos. Pero aquí resalto lo importante, que nuestro expresidente municipal, muy a tiempo, supo identificar el problema y tomarlo muy en serio. Y desde luego coordinarse con nuestra diputada Gloria Bautista Cuevas, que es una persona que se ha caracterizado, ¿verdad? Con su espíritu altruica y su vocación de apoyo a los pueblos más necesitados. Diputada, a nombre de Santiago Cacalostepel, ciudadano Jesús Castillo López y equipo que lo acompañaron en la administración pasada, el pueblo de Cacalostepel está eternamente agradecido por esto. Gracias. 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 Gracias.